Los festivales Buen Comienzo se convirtieron en un complemento significativo al trabajo que desarrolla la administración del alcalde Aníbal Gaviria por la primera infancia. Antes era la feria Buen Comienzo, lo que se dijo fue vamos a volver esa feria en un festival, ya que le incluyamos niños de varias edades, se ampliaron las atracciones, los juegos, los participantes, las salas interactivas. Cada año los festivales tienen temáticas diferentes y múltiples actividades que impulsan a los más pequeños a aprender jugando. Durante la actual administración cerca de 145 mil personas han disfrutado de los festivales Buen Comienzo. Medellín, todos por la vida. CalScene 12 12 13 13 14